Pues lo acaban de ver, la segunda edición de la Jamón Cup ya está aquí y no ha coincidido por poquitos días con el final de la liga en la regional preferente aragonesa. Para comentar todos estos asuntos futbolísticos de la localidad, tenemos hoy con nosotros a Carlos Sánchez, que es organizador de la Jamón Cup y también miembro de la Junta Directiva del Jamón Calamocha, y a Sergio Lagunas, que es entrenador del Jamón Calamocha. Bienvenidos y muchas gracias por estar con nosotros. Hola, gracias. Si os parece bien, os vamos a tratar de tú a lo largo de esta entrevista. Sí, sí, ningún problema. Bueno, pues comentábamos. Vamos a decirle a la audiencia también que esta entrevista está grabada con antelación, porque más o menos a estas horas tiene que estar celebrándose la ceremonia inaugural de la Jamón Cup. Y empezamos hablando por este asunto. ¿Cuánto esfuerzo he invertido en la Jamón Cup que comienza este año? La verdad que sí, mucho tiempo, mucho esfuerzo. Tened en cuenta que esto lo estamos arrancando en el mes de agosto, septiembre del año pasado, para ilvanar todo y para preparar todo. Estás hablando de casi prácticamente un año. Un año para llegar a un fin de semana y que todo esté como queremos que tiene que estar. Y además un torneo que el año pasado ya movió a mucha gente y que este año, al haber más equipos, espera que se mueva incluso más. Sí, en principio hemos pasado, digamos, de 16 participantes que teníamos el año pasado a este año 24. La idea nuestra era darle un poquito más de empuje y no que no fuera una cosa repetitiva, sino que año tras año nos pudiéramos superar. Y la verdad que estamos hablando de casi 500 niños, lo que vienen a competir, más luego todo tema de padres y de acompañantes, que ya se nos desborda en hoteles y en todo. ¿Por qué habéis decidido aumentar el número de equipos participantes? A ver, principalmente la idea nuestra era dar un poquito más de salto de nivel. El año pasado fueron 16, de los cuales fueron 9 equipos de primera división. Este año que pensábamos que dándole un plus adicional podíamos llegar incluso a los 24, establecimos el calendario y así lo hemos preparado. ¿Y se han quedado muchos en lista de espera? Sí, 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 estamos hablando que en esta edición aproximadamente 30 equipos han quedado fuera, más los correspondientes de la fase previa que hicimos en Zaragoza, en Puerto Venecia. Vienen equipos a nivel nacional de grandes clubes como el Real Madrid, el Barça, el Betis, que además ganó el año pasado. ¿Cómo convences a este tipo de clubes de que traigan esos alevines a Calamocha, en Teruel, a un torneo? Principalmente lo que les mueve es el cartel, es el resto de equipos con los que pueden competir. Estamos hablando de equipos como Madrid y Barcelona, en su liga ellos compiten a nivel regional, entonces no tienen esa competición entre esos posibles cruces. Principalmente lo que les llama es el cartel de los equipos y sobre todo la respuesta de todos esos equipos que el año pasado vinieron y lo a gusto que estuvieron aquí, lo bien que fueron tratados y el sabor de boca que se les quedó hace que repitan todos. Sergio, ¿qué te parece este torneo? Bueno, muy bueno para la comarca y para los chicos de Calamocha, sobre todo, muy bueno. ¿Estuviste el año pasado en la primera edición o todavía no conocías el torneo? Sí que estuve, por suerte sí que estuve, estuve con el San José que vino de invitado también a última hora y me pareció muy buena la organización y muy buen torneo. ¿Y este fin de semana te vas a escapar también a ver algún partido si puedes? Lo tengo complicado porque tengo bodas y eso, pero vamos, si puedo me escaparé. Bueno, hablábamos al inicio de esta entrevista, el Jamón Calamocha cerró hace unas dos semanas más o menos la temporada, se ha quedado a mitad de la tabla, ¿qué balance hacéis de esta temporada del Jamón Calamocha? Pues para mí, yo creo que para la directiva y para todos sobresaliente, porque partíamos de una temporada anterior que nos quedamos casi sin jugadores, antes renovaron dos de la plantilla anterior, entonces tuvimos muchos problemas a la hora de fichar porque se había bajado un poco el presupuesto conforme a otros años anteriores por falta de patrocinios privados y falta de patrocinio institucional, entonces fue más difícil fichar y teníamos que fichar a 18 jugadores nuevos, totalmente nuevos, fue partir de cero casi y al final terminar siendo a mitad de tabla, empatados con cuatro equipos por delante y gente muy joven en la categoría, que teníamos una media edad de 21 años de la plantilla, pues para mí es sobresaliente. Hay que decir que bueno, comenzasteis la Liga perdiendo los primeros partidos, luego tuvisteis una racha muy buena, luego entre diciembre y marzo la cosa aflojeó un poquito, pero el final de la Liga no ha estado nada mal. Sí, así es. Ya cuando me entrevistaron aquí en Calamocha, en Onda Cero, a principio de año, yo se lo dije, digo, nos ha tocado un mal calendario porque nos tocaron Epi y La Brea, los dos primeros partidos y casetas. Sí, eran los dos miuras. Sí, y yo se lo dije al entrevistador, le dije que serían los que competirían con el Arcenso y poco me equivoqué. Entonces empezamos el año contra los dos que han ascendido y contra el Casetas, que se ha quedado cuarto, que ha perdido seis partidos en todo el año. Entonces partíamos, como te he dicho anteriormente, de una plantilla nueva que tenía que coger la plantilla de confianza conmigo y coger todo el mundo confianza conmigo, la directiva de todo el mundo, y empezamos perdiendo los dos primeros partidos. Pero luego ya, luego fue todo bien. Yo creo que ha ido bastante bien. Lo que dices tú, hemos tenido fases, hemos terminado los últimos nueve partidos del año, hemos perdido solamente uno en Cella, los demás hemos ganado y hemos empatado, pero hemos terminado bien el año. De cara a la próxima temporada, ¿va a continuar el equipo principal de Calamocha bajo las órdenes de Sergio Lagunas? Sí, es la idea que lleva el directivo. Bueno, bajo las órdenes de Sergio Lagunas y su equipo técnico que también le apoya. Sí, sí, sí. Continuaremos todos. Y en cuanto a los jugadores, ¿qué crees que habría que mejorar para que el Calamocha... Bueno, no sé si la aspiración del Jamón Calamocha es intentar otra vez ese asalto a tercera o de momento vamos a consolidar en regional preferente ir escalando poquito a poco y luego ya veremos. ¿Cuáles son las pretensiones, tanto del entrenador como del club? Hombre, ascender de categoría en todas categorías es harto difícil, porque es muy difícil. Si suben dos, si tienes que hacer un año casi perfecto y ascender es muy difícil. Nosotros intentaremos mantener un poco la base de este año, que se queden los jugadores, cosa que el año anterior no pudimos. Y ya partiendo de esa base, que ya me conocen ellos a mí y yo a ellos, intentar quedar un poco más arriba. ¿Y por parte del club? La idea del club es mantener lo que tenemos, reforzar, si es verdad, para poder seguir compitiendo y poder estar lo más arriba posible y sumar esfuerzos para conseguir, si se puede, no es el objetivo primordial, pero si se puede intentar estar arriba, ¿por qué no? Bueno, quería preguntar, para un equipo regional preferente de una localidad como Calamocha, ¿qué importancia tiene que haya un fútbol base consolidado en el pueblo? Pues para mí mucha. Precisamente este torneo yo creo que a largo tiempo, dentro de 8 o 10 años o de 7, los alevines que están compitiendo con equipos de primera división, filiales de primera división, yo creo que para la comarca y para el equipo de Calamocha será bueno, porque les llama la atención el fútbol, les gustará más a los chicos, y yo creo que para que la gente se implique, por ejemplo, de Zaragoza o de otros pueblos, a la avenida Calamocha, si tienes esos 7 jugadores de Calamocha, ellos mismos les hacen sentir más Calamocha que si no hay ninguno de Calamocha. Sí, tienes que tener en cuenta también que esto ha sido el torneo alevín, digamos, aquí en Calamocha, es la edad en la que entran a competir en fútbol, no han competido, siempre competen en fútbol, entonces es a los primeros años que ellos entran. Sí bien es cierto que este año sí que hemos notado que ha habido una serie de jugadores y de niños, que están o sean motivados para apuntarse al fútbol por esta iniciativa, por el tema de la Jamón Cup. Eso nos da un año para trabajar con ellos, al entrenador y cuerpo técnico, y que vayan cogiendo poco a poco el hábito del deporte, que también es bueno. No sé si es uno de los objetivos directos de la Jamón Cup, pero a lo mejor sí que es uno de los efectos colaterales, que de esa manera los chavales sigan jugando hasta edades más avanzadas, porque sí que suele ser a la edad de los 14, 15, 16, que es una edad más difícil en la que los chavales sigan jugando a fútbol. El problema de esas edades es, o considero yo, y así lo estamos viendo, y hay equipos que ya están, digamos, cadetes casi juveniles, y se está dando, es el tema de la cultura deportiva, ¿vale? Si un niño desde pequeño tiene una cultura de ir a entrenar todas las semanas, de competir el fin de semana, pues va entrando, digamos, en una dinámica que lo considera como una cosa normal, ¿vale? Entonces, eso hace que, digamos, haya un bloque más compenetrado, que haya más jugadores y que podamos tirar, ¿vale? Sí que es verdad que se está dando ahora mismo el equipo que ha terminado este año cadetes. Tienen, por ejemplo, un equipo muy fuerte, muy consolidado, y parte de eso, no quiero decir que vienen por la jamónca, porque ellos no han participado, pero sí que han tenido esa cultura deportiva que les ayuda a seguir y mantener prácticamente el equipo entero. Sergio, ¿qué opinas sobre esto? Que sí que tienes razón, Charly. Es que este año nos ha tocado lidiar también, han debutado cinco juveniles con la región al preferente de chavales, pero lo que dice Charly tiene razón, falta un poco más de cultura, de compromiso, de esfuerzo a la hora de los chicos de Calamocha de querer competir y de querer debutar con el primer equipo de Calamocha, que hemos tenido este año varios casos de que alguna vez a un juvenil le hemos dicho que se hubiese con nosotros y no ha querido. Entonces, otros no, otros que están deseando, pero falta un poco de cultura, sí. Bueno, vamos a retomar el tema de la jamónca, patrocinadores, desde luego ha habido bastantes, creo que han incrementado con respecto al año pasado. Sí, bueno, más o menos, yo creo que los hemos cambiado unos por otros, prácticamente, bueno, es un tema que nos está costando mucho, el tema de los patrocinios. Es difícil, es difícil, yo entiendo de que instituciones, empresas, pues están pasando todas por un mal trago. Desde la Junta Directiva seguimos confiando y seguimos teniendo la idea de que esto es bueno para Calamocha y para la comarca. Así lo puedo decir, sobre todo en el tema de alojamientos, por ejemplo. Recuerdo ayer que hablaba con una pareja y me decía que estaban alojados en Teruel. O sea, en Teruel y por el otro lado, digamos, Cariñena, todo el resto de la comarca, de la comarca de hoteles, albergues, casas rurales, está acopado. Nosotros consideramos que es bueno, que va a atraer mucha gente, que van a potenciar, digamos, aquí a la comarca y sobre todo que vamos a dar a conocer toda esta comarca para que no solo solamente se quede en el torneo, sino que daremos a conocer la comarca y la provincia para que siga viniendo, siga conociendo la gente en la provincia de Teruel. Por recado para los patrocinadores, se va consolidando la Jamón Cup, se quiere consolidar el Jamón Calamocha también, a ver si hay más patrocinadores que se animan. En cuanto a voluntarios, también hay muchos voluntarios que se implican en la Jamón Cup. Sí, sí, a ver, eso sí, son gente que están totalmente vinculadas. Estamos hablando que la organización, alrededor de 60-70 personas, estamos metidos ese fin de semana en todo lo que conlleva el torneo, tanto desde los primeros que estamos en la dirección del torneo como el punto de informaciones, bares, embajadores, son gente que sin ellos no sería posible todo esto. Son gente que están todo el fin de semana a tu disposición, que te echan una mano en lo que haga falta y claro, son los encargados, digamos, realmente de estar con los equipos y con la gente. Entonces, realmente ellos son los que hacen que la gente se vaya de Calamocha con buen sabor de boca. Bueno, esperemos que el tiempo permita que este año se desarrolle con normalidad, si no, seguro que hay plan B, el año pasado se supo resolver. Esta año no lo tengo claro, no va a llover. He mirado, no sé si han sido 120, 130 páginas del tiempo y me he quedado con la última que decía que no llovía, con lo cual es la que me quedó. Bueno, pues para terminar esta entrevista, no sé si quieres lanzar, en primer lugar te voy a dar la oportunidad a ti, Carlos, de lanzar un mensaje a la gente que esté este fin de semana en Calamocha, que venga para que se acerquen a ver que se acerquen. Eso es, a ver que venga todo el mundo, que es un momento muy bonito, un fin de semana muy bonito, que está repleto de actividades, desde el viernes la presentación que arrancamos a las ocho y media, así como todo el sábado y todo el domingo, que va a haber partidos desde las ocho y media hasta las nueve de la noche ininterrumpidamente y van a ver fútbol en estado puro. Y a la vez que vean y que disfruten de la gente que allí pueda acompañarnos. Y tanto por parte del entrenador como por parte del club, ¿qué mensaje les lanzamos a los calamochinos futboleros para que a partir de la próxima temporada suban a apoyar más al jamón calamocha? Pues eso es una cosa que te quería decir porque me da envidia muchas veces ir a pueblos, a otros pueblos y ver a 300 personas, a 200 personas viendo el fútbol y luego vienes aquí a Calamucha y vienen los 15 o 20 de siempre. Y me gustaría ver un Jumaya con 200 personas algún día y que nos apoyasen, porque este año quizás si nos hubiesen apoyado un poquito más los tres o cuatro partidos que hemos perdido en casa, con la gente, yo creo que hubiésemos ganado. Entonces espero ver a que suban a vernos, porque este año encima yo creo que hemos dado la cara bastante, el equipo ha trabajado, ha competido todos los partidos, que es lo que quería la directiva, sobre todo me dijeron en San Junio, que querían competir todos los partidos, hemos competido todos los partidos, los chicos han esforzado al máximo y creo que es un orgullo, han defendido los colores de Calamucha con orgullo y creo que el pueblo nos tenía que reconocer un poco eso y subir más gente a vernos. Porque claro, habéis quedado novenos, pero empatados con cuatro equipos más, si no me equivoco, a 55 puntos, con lo cual habéis quedado novenos, por tema de golaveraje imagino algo así, pero que podríais haber quedado quintos perfectamente. Sí, así es, por golaveraje hemos quedado novenos, por buena suerte. Bueno, y Carlos, un mensaje para la gente, para que se anime a apoyar al club. Bueno, pues que ya sabemos que son momentos difíciles, realmente hay gente y situaciones que se pasan duras, pero que creo que todas estas iniciativas no se pueden perder, tanto el fútbol, estamos hablando de ciento y pico niños, desde Alevines, Infantiles, Caetes y el primer equipo, incluso el Hammond Cup, que son, creo que son cosas que nos potencian, que nos ayudan a ser, digamos, más grandes y que no podemos dejarlo perder estas cosas. Bueno, pues Carlos, Sergio, muchísimas gracias por haber venido a Calamocha TV a repasar la actualidad futbolística, esperemos que el torneo vaya muy bien, que como tú decías, no llueva, que se pueda organizar todo con normalidad y que suba mucha gente a verlo y Sergio, visto que es muy posible que te veamos la siguiente temporada por aquí también, toca descansar y coger fuerzas para el año que viene, seguir con más ahínco, ¿no? Descansar. Ahora viene, yo creo que lo más importante de todo el año, que son los fichajes y las renovaciones, entonces hasta julio por lo menos no podré descansar, pero vamos. Vamos, que termine la temporada pero no termine la actividad. No, lo hago con ilusión y con ganas, que es ilusión y ganas es lo más importante. Muy bien, pues lo he dicho, muchísimas gracias por haber estado en cara a muchas noticias con nosotros. Muchas gracias a ti.